Te hicieron algo que te lastimó y no puedes dejar de pensar en que te fallaron, te pasaron por encima y te invade la culpa por permitirlo. Hoy te decimos cómo perdonar y de una vez por todas liberarte de ese peso mental. Yo soy Ana Mazú y esto es Al Cien. No perdonar es seguir cargando con la otra persona. Cada que reproducimos el recuerdo en nuestra cabeza, no solo le damos más fuerza, sino que pagamos una y otra vez por algo que ya pasó. Y la neta no lastima a nadie más más que a nosotros mismos. La esperanza de que nos pidan perdón nos mantiene enganchados, pero a veces esa espera es eterna, porque la otra persona o no sabe que nos falló o simplemente no lo va a decir. Así que es momento de que tú solo tomes cartas en el asunto. ¿Cómo hacerlo? Entiende que es por tu paz mental. Perdonar tiene poco que ver con la otra persona y mucho con nosotros mismos. Perdonar es liberador, porque al hacerlo transformas tu presente, cambias tu percepción del pasado e influyes en tu futuro. Quítate los estigmas. Perdonar no significa olvidar. Admitir que estuvo bien o que permitirías volver a estar en la misma situación. Es aceptar que sucedió y aprender de ello. Dejar ir no es una muestra de debilidad, sino de inteligencia emocional. Y aunque hay unos casos más extremos que otros, todos merecemos perdonar. ¿Por qué? Porque tenerle rencor a alguien es como tomar veneno y esperar que al otro le haga daño. Permítete sentir. Se vale estar enojado y sentir rencor. Es algo natural que se tiene que vivir antes de querer avanzar. Ponlo en perspectiva. Una buena forma de hacerlo es escribiéndolo. ¿Qué fue lo que te hizo daño? ¿Por qué te lastimó? ¿Quién lo ocasionó? ¿En qué circunstancias estabas? Esto te va a ayudar a entender bien todo el panorama y a darle la dimensión adecuada. Camina en sus zapatos. Recuerda que todos nos equivocamos y que seguramente a ti también te han perdonado. Ser empático te ayuda a ver que no siempre hay una mala intención detrás y que no sabemos con absoluta certeza que estaba viviendo la otra persona en ese momento. Entiende que ya lo pasado, pasado. Para darle la vuelta a la página hay que dejar ir. Ojo que esto no justifica lo que haya sucedido. Es solo entender que así fue y que ahora lo único que queda en tus manos es aprender de lo vivido y cerrar ese libro. Si te gustó este video, compártelo. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, arrobaizatvmex.